Vamos a hablar del sector de la construcción. Elegimos como título las penurias del sector de la construcción. Que tal vez quedaron reflexionamente ayer en la reunión de Camarco de la Cámara Argentina de la Construcción. Donde su presidente Gustavo Weiss habló en presencia de Luis Caputo, ¿no es cierto? El ministro de Economía que estaba presente en ese momento. Y habló de la crisis del sector y planteó algunos reclamos de algo absolutamente necesario para un sector que está languideciendo. Y que es uno de los sectores que más ha soportado la crisis. Según las palabras del propio presidente Gustavo Weiss, dentro de este marco lo que peor le fue con esta gestión de gobierno fueron los jubilados. Donde el ajuste pegó con mayor fieleza, digamos, más de un 38%. Y después viene la construcción como el segundo sector. Para colmo de males, a esto hay que agregarle una deuda de 400 mil millones de pesos. Al decir del propio presidente de la Cámara Argentina la construcción. Que se origina por los tres últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Donde la obra pública que se realizó durante esos meses no se pagó. Los certificados están impagos. Cuando llega el gobierno de Javier Milei se paraliza todo. Pero hay una deuda que es septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Que está en los 400 mil millones de pesos. Esto Gustavo Weiss dijo es como un camenza dos, digamos. Dando parangón con lo que sucede con el tema de la deuda energética y los dos meses que quedaron dando vuelta en el medio. También habló Gustavo Weiss de la obra privada en la construcción. Y dijo que no hay ningún país en el mundo. Y los países desarrollados, inclusive, la obra pública hecha por privados, sí tiene una injerencia grande. ¿De cuánto? Del 15%, del 20%. El resto es la obra pública, es el incentivo de la nación poniendo plata presupuestariamente para incentivar esto. Conviven los dos. No hay ningún régimen en ningún lado, ¿no es cierto? Donde no exista la obra pública. O sea, no es solamente el sector privado. Sí se puede convivir. Bueno, esto estuvo en las expresiones, ¿no es cierto? Del titular de Camargo. ¿Qué dijo Luis Caputo cuando le tocó hablar? Bueno, habló un poco del tema de evaluatorio. Tocó el tema dólar, sí. Y habló de, hay que tener un poco de paciencia. Pidió paciencia en este esquema. ¿Y qué dijo? Al finalizar el gobierno de Javier Milley, vamos a bajar los impuestos en un 90%. Nadie entendió bien qué es lo que se quiso decir. Primero que una baja de impuestos en un 90%, no creo que haya nadie que la crea. Ahora, sinceramente, en un sector que está pidiendo algún tipo de socorro, de carácter inmediato, plantearle, ¿no es cierto?, al fin de la gestión de Milley, vamos a bajar los impuestos como la medida, ¿no es cierto?, para salir de esto. La verdad, muchos esperaban un poco más. Aparte, el gobierno de Javier Milley cuando termine cuál, a cuatro años o ocho años, se preguntaban algunos. Bueno, la realidad es que no se llevaron nada en el sector de la construcción. Ahora, esto de la obra pública, de la crisis que está viviendo el sector, lo podemos reflejar con algunas expresiones. Nosotros armamos una plaquita para mostrarla también. Y son expresiones de Luis Jovine, quien es el secretario de esta obra del gobierno nacional. Bueno, el brutal ajuste de la obra pública elegí como título, las obras heredadas. O sea, ¿qué es lo que heredó el gobierno de Javier Milley de las obras que estaban inconclusas? Dos mil setecientas treinta y una obra. El Plan Argentina Hace, que es un plan que el gobierno decidió abandonarlo lisa y llanamente, son novecientas veinticostro obras paralizadas. Inclusive, de este Plan Argentina Hace, si usted se acuerda, hay una decisión del gobierno de Caputo de avanzar sobre los gobiernos que recibieron fondos y no hicieron las obras para pedirle que la devuelvan. Son cifras cercanas a los ciento ochenta mil millones de pesos y acá hay inmersos municipios y algunos gobiernos provinciales. Pero sobre todas las cosas municipios, estas son pequeñas obritas, digamos, son obras chicas, cordones, cunetas, obras más que nada municipales. Obras que considera el gobierno no prioritaria, ciento setenta. ¿Qué quiere decir? Y póngale paralizada al lado también, no le berrar, digamos. Son obras que están abandonadas, no existen en el presupuesto nacional. Transferidas a las provincias. ¿Se acuerda las reuniones que está teniendo el jefe de gabinete con los gobernadores provinciales? Más de diez ya. Bueno, novecientas catorce obras son las que se hablaron para transferir a las provincias que con la situación presupuestaria que viven las provincias uno dice qué va a pasar con estas obras, ¿no? ¿Se continuará? No. Bueno, cada provincia va a ser en particular, pero Nación se la saca de encima. ¿Cómo lo toma la construcción a esto? Y lo toma como algo muy difícil de seguir llevando adelante. Si usted se pone a ver, ¿cuántas obras quedan? Setecientas veintitrés. Estas son las que quedarían para que Nación continúe, o sea, el veintiséis punto cinco. Si lo quiere poner al revés, diga que se bajó en un setenta y tres por ciento la cantidad de obras que se va a hacer cargo del Estado Nacional. Ahora, de esas setecientas veintitrés, hay trescientas cuarenta y siete que dijo ayer Caput, que dijo el secretario de Infraestructura, se van a reprogramar. ¿Cuándo? No se sabe. Esto y decir nunca, y puede ser más o menos lo mismo, digamos. Entonces solo quedan trescientas setenta y seis obras que lo que dijo el gobierno que se van a continuar. O sea, un catorce por ciento de lo que se heredó. Esto es lo que se está conversando. Esto es lo que es a futuro. El freno a la obra pública desde el día de diciembre para acá fue prácticamente del cien por cien. O sea, no se continuó absolutamente nada. El sector de la construcción ayer reclamó. Fue en medio de una reunión de la Cámara Argentina a la construcción. La respuesta que obtuvo hasta ahora es un cri-cri. O sea, absolutamente nada. Las negociaciones van a continuar. Es un sector que necesita moverse para motorizar la economía. Son todos los sectores los que hoy están reclamando. Empezar a crecer. Ya nadie se conforma solamente con bajar la inflación.